Hemos pasado a un nuevo cuarto intermedio porque todavía las propuestas no han sido satisfactorias, no ha quedado cerrada la discusión, así que estamos a la espera de que nos vuelvan a convocar. ¿Cuál es el porcentaje que mantienen ustedes en el pedido? Nosotros hemos planteado un salario inicial de 3.650 pesos y pretendemos arribar a un monto que sea lo más cercano posible a esa cifra. Ha mejorado en algún aspecto la propuesta del otro día, aunque hemos convenido no plantear números específicos porque estamos en el medio de una negociación, pero que haya mejorado la propuesta al 17% no quiere decir que sea suficiente al entender de los gremios, por eso no estuvimos de acuerdo con la propuesta, con el número todavía. Vemos que hay voluntad por parte del gobierno, entendemos, por eso la convocatoria en la jefatura de gabinete, pero todavía no nos pusimos de acuerdo con la propuesta y con el número concreto para poder llevar esto a las asambleas de trabajadores y así decidir si se acepta o no la propuesta. La CETERA tiene congreso el día 23, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos asambleas, seguramente las vamos a tener entre el 21 y el 22, y ahí vamos a decidir. En la provincia de Buenos Aires estamos más complicados porque todavía no hubo ninguna propuesta por parte del gobierno provincial y tampoco tenemos convocatoria para la continuidad de las paritarias. Y hay que recordar que en realidad la paritaria nacional lo que fija es el piso salarial, por el cual ningún docente puede cobrar menos de ese piso salarial, pero no define la composición salarial. Eso es responsabilidad de las provincias y lamentablemente hasta ahora no hemos tenido propuesta la provincia de Buenos Aires. De nuestra parte seguro hay flexibilidad, pero también tiene que haber flexibilidad de parte del Estado. Yo creo que este gobierno ha mostrado muy fuertemente un interés por la educación pública, nosotros lo reconocemos, y bueno, este es el momento de poder reivindicar un salario que ha quedado muy retraído. Esperemos resolverlo en el día de hoy. Estamos en un inicio inminente del ciclo lectivo, faltan todas las negociaciones en las provincias, o sea, no nos sentimos responsables en todo caso si el ciclo lectivo no se inicia. Vamos a hacer un esfuerzo por acordar, pero no somos exclusivamente responsables de lo que está pasando hoy.